Feliz día 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 ¡Gracias! 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 Música A mí no me importa que iba, voy, yo cuesta que iba Se la no se me iba y por cada coño estante Cayo cobaja y no pertenece y uspeba la ley La bomba es en el con que yo me andaba y es peor bella Se la no se me iba y por cada coño estante Cayo cobaja y no pertenece y uspeba la ley La hiciquito de base de jeco, andan de la areya poa Grande resuelta doce a jarón, taco a guiré Aguantame y ayude y manteme en nada Añando y paja, venda y covemos Añando y paja, venda y paja, venda y a ver Y no me sale a rubi Se el coro va y jubi y no lo mengo y ella no hay que perder Tecbo talleres, si eres trajcaña, ne mola y chuy Otro ayúmu, ya ni se vañan de verón bojque Tereza y botina cambiamos, ay, 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 no pa' y tema Se con se trigueña anda y polimo, ay, en derecha y po' yana Peinaré y cuamo, ay, te vañan de verón bojque Se con y no peba a ser hoy a mí, na tañe con sola Te vañase de mí, un peá y un po' yana, se le llama co' yari, ay, co' dan más año mí A ese marco en mí, se ni veña mueva A ese de cerca, ayer uleva, a ese ca, a ese yungue A ese ca, a ese yungue, a ese ca, a ese ca, a ese ca, a ese ca, a ese ca. Pico, xato, pane, voy, gana, mico y voy a pere Más que hay co tapeta pere, se le esta y añore Tuy tumire esta corred, tallaje y se le coger Mala ko mundo a pere, se añore ya incluso se ve Se añore ya equals se ve Música 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 Ay, potasero va a estar, alma en mi pez el cire, aeño y te copuita, consuelo nace yupé, aeño y te copuita, consuelo nace yupé. Vicinto de gato onza con charol ribeteado, la hebilla de oro y plata tengo mi nombre grabado, sencilla mi vestimenta que se puede advertir, esta noche en la bailanta mi ponchillo haré lucir. Anoche me fui y bailó, en rancho de Ñacache, para bailar con la chonga, uno bueno chamame, la chonga que está bailando, vete, iñe, embolleré, que no era ni balsear, ni polca ni chamame, es la cumbianda, che, e, 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 coña, ganché, lo que va a pasar, sellar a Jesús, si es que sigue así, nuestra juventud, conga por aquí, rumba por allá, de cugi, cugi, abeí, que barbaridad, pobre Taracuí, con su tradición, pobre embaraca, pobre cordillón, yo no hablo inglés, yo hablo igual a mí, yo no quiero conga, sino llámame. Bien, estuvo lindo el casorio, se cobró la entrada caro, tocó el trío Santa Anita y la orquesta de Canaro, se fue al registro civil, montado de un burro enano, y atrás una yegua vieja y una collera de hermano, se puso para el casorio zapato lleno de agujero, y un turje de dioña pancha que sacó de un moquitero. Subiste la novedad, Chamingo, Luchito, Tanco, se casó la Nicanora, todita andalle de blanco, miradico que en la vida, se casó la Nicanora, tan beleta que era antes, tan decente que era hoy. Afilo con Pedro Pablo, con chucha, se sanamontiel, con menchito y agapito, y a ninguno le fue bien, anduvo en mano en mano, como mate de puestero, y es más reconocido, que un ovilo chacarero. Cuando llegué de Tarahui, estando aquí, me aporteñé, dicen Daché, los cunumí, al verme así, que soy caté, popó, baté, sacó, pucú, cuadro, cosé, moto, metal, y pantalón, bombiña y té, y zapatú, pero a poa. El caté todo me llama, por mi traje de divito, pero yo ni yo no soy compadrito, soy un bailarín del chamán, el caté todo me llama, y no sabe esta gente, que siempre primero está corriente, el corazón de este caté. La sinforosa Tolé, se fue para Buenos Aires, para buscarse un empleo, inga, u, cambia de ar, estuvo tres meses justo, de vuelta se vino al pago, se tiñó su pelo duro, como un alazán total. Ya no usa balda larga, le gusta de Macaulí, y a ver si le ha apretado pantalón, si topo, y alpargate con tozado, ahora no le gusta más, talle, usa bota blanca, que compró en la capital. Oh, si no suelo, Rosaña, parece un yandurado, y vieja, con su bollera cortita. Le gusta también lo vi, si vieron que papelón, y mientras mastica chicle, suspira por Juan Ramón. Le gusta también lo vi, si vieron que papelón, y mientras mastica chicle, suspira por Juan Ramón. Ya no usa balda larga, le gusta de Macaulí, y a ver si le ha apretado pantalón, si topo, si alpargate con tozado, ahora no le gusta más, talle, usa bota blanca, que compró en la capital. de Macaulí, y a ver si a bailar, hay una granvitada, y a ver si a bailar, y a ver si a bailar, y hasta aquí le ha apretado, en cuanto a ai, No había siquiera buen tiempo, antes había la opistalidad El que menos empuje adentro entrar a probar, vamos a comandar Pero ahora señores y señores, el aperto cambia de opinión Si al amigo vos pasas la mano, según a tu pista te da una prestón Iba a ir con copan a la venta, a va a ver con noñones de TV Si je taro je pe la galleta, ay pa su carne noñeme A la metro, dos metros, un metro, la va lanzando guapo y pavé A carrito je hiceme un litro, botella tres cuartos no muerde que ve A la metro, dos metros, un metro, la va lanzando guapo y pavé A la metro, dos metros, un metro, la va lanzando guapo y pavé Pa vecinos marchantes pa mover la cincuenta gramos pa en el monta Tierra dulce y los turistas, y yucu co coña nere tan Pero cien y cien metros, y pavé mal onda yucu y bayucu ni azucar Tererete coña merenda, cajante coña rambosa La caja, ye pe o yupima, yurujete ye buise ya Para brilla y ma para brilla, para brilla amba en bote pa O yupiba gui e ye yupima ni jarrote pu be o weyive ja guá Practica Música ¿Por qué volviste a mí, siendo tan grande el mundo, y habiendo tantos hombres? ¿Por qué volviste a mí, después de mi vida? De aquel ayer, que tú lo maldesiste, y luego lo destruiste, ¿pa' qué quiere volver? Música En mí ya no hay amor, en mi alma ya no hay nada, mi vida aventurera contigo se acabó Música ¿Por qué volviste a mí, buscando compasión? Música Sabiendo que a mi vida, le estoy poniendo letra, a mi última canción Música ¿Por qué volviste a mí? Música Siendo tan grande el mundo, y habiendo tantos hombres, ¿por qué volviste a mí? Música ¿Por qué volviste a mí? Música Música Buscando compasión, sabiendo que a mi vida, le estoy poniendo letra, a mi última canción Música 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 Y todos los santos hay un papel que ya puedo hablar a mí Hoy puedo estar y a ella, enseguida oíse Apu a je prepara, a je sacutuquintu La tarjeta malé, oro pelpe hoy escribí O mi invito se le sabe, o me ocurre con je pu a pe Quirito virma ese, amondema se canso Se chaleco a je levita, se galera a mi se acane Sangra vierbe, mamorú, román, emo, ok, guazupe Xero, maitima, santarrita, jojua, inche, pollo, pu San Ramón, ja, San Perú San Benito, ja, San Feliz, moco y beban de cantina O ereco, piribe, bui, ja, un minluque, peguare Despachante, entender, oruva, mostrador, pe, santa lina Santa Rosa, Santa Clara, oipu, oma, insupe O momuco, santo, cuera, trapupamo, corapupe Le callamo, hua, y tepe, oma, enja, o pucabu Santa Vía, san Ignacio, opura, je, y arpa, yo, uve Santa Marta, san Pascual, banan, visha, y ero, tu Oma, jema, san Alejo, en baracay, y chiva, uve San Patricio, gualambau, san Vicente, y minpú San Jerónimo, y Rabel, ja, oikiera, mojeku, tupe O momu, komi, mi, bayroba, ome, epu, y arorú San Mateo, san Serapio, oñen, pochala, hui, ja, pe A pucueri, san Toribio, san Gabino, san Román Amo, cantina, guio, hui, ja, ri, porte, tu, chape O pichoro, pui, nunca, je, te a, ese, señor, San Juan O sabal, po, ma, mo, i, cuen, ya, en tu, ma, y po, su, seba Y en Mojima, policialo, san Luis, ja, san Miguel San Felipe, ja, san Jorge, ta, si, irun, de, beba Cinco, ja, de, comisario, oputa, san Rafael San Rafael, la comisario, oputa, no te a, oiko, ja, de San Miguel, go, pui, gente, ahí Bu, ja, de, pute, po, na, oñen, po, ya, la fiesta, ja, ve San Eusebio, san Guillermo, medio, su, como, coi, ve O, y, poncho, cuera, un minuto y gorenda, ve O, y, ru, re, ma, pericón, a, pu, hu, ri, santa fe U, pe, ya, ve, oñen, po, ya, o, re, pu, pe, santa elena Vete, i, bandeja, y, pope, o, brinda, guavira, mi Galletita, chocolate, xe, ru, re, gen, empama A, ca, u, y, o, sa, en coma, xe, empea, xe, o, pepí E, ta, i, ten, ning, go, peo A, u, a, 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 mo, u, a, ve A, ni, por, a, ese, que, pe A, esa, con, a, ba, e Be, mi, a, pa, u, a, ye, yu, hu Se, ña, mo, que, na, i, tu, ve Pero, pe, por, a, mo, a, putá E, ta, i, te, a, u, a, rire A, ni, te, na, se, le, gare E, pa, a, mo, a, mo, a, i, mo, a, si, eh, ning,one, um, a, xe, ca, i, te, ba, na Se, vi, con, delimu, a, i, co, tan, e, ta, pe, pe Quien sabe, ma, ni, se, que, pe, de, lluve, bolo, que, sa Pe, de, lluve, bolo, que, sa Mara picoré José, a mí te nace ya Va a picoré y pota a Japón Un minero en vengo tú, ella te y subió tú Se corazón bojo arriba, se lláta a ti Se lláta a ti A mí te nace ya, coseo, jaibuete y Pedido más la sevilla, lejos de la mañete Bajea en la pico, sé, de que ni hay aporta Lo puestante más herera, cuerdón hace que A mí te nace ya Qué tan malo perdonar A mí te nace ya, qué tan malo perdonar A mí te nace ya, qué tan malo perdonar Entende ser un guaná Hay por antem hay pajares, pensabés el ejer Hay por antem hay pajares, pensabés el ejer A mí te nace ya, qué tan malo perdonar Qué tan malo perdonar Pero a mí te nace ya, qué tan malo perdonar A mí te nace ya, qué tan malo perdonar Qué tan malo perdonar No hay juguí misma Quininime a mojasá Se lleje mi opamaé Jaúpe y ayúñase Huilo y tepe a muy pajá Pérez con de libertad Ayer retirámase Pérez con de libertad Ayer retirámase Con de libertad Boras Como ajena triste noticia de aluneca aluete Río porteño, suripe, yo ni sola no oye a jugar Se conazo y talo va a suspirar y bater Hace su misión de ibero, guapur, oreo a ser Yo ni sola no aguilera, huir a misa de bebé De destino le nonde, jalo hoy supe De llaba ore de jemba, en gase niña noba Re ima no janoba, de lluve ima en conde ¡Gracias! Hace ningun iña ñan de destino me marcaba ¡Gracias! 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 Opeño, ay, no, ca, oñe, firma la paz Upeviveo, reina Tranquilidad y hermandad La hipotáite se sumín, derezay se jubil Xecondera y jugamí, momburum te coaime A pensaron derejen y pujaren da que ve Ni oñe, llevan a jendú, ve, y a pensado indéje A veces cuba este, a jendú, a upeneñe, ye Upeis a llave, cosé, se piní, se piní, ba Bae, poco, y me o pensase, sumiangas, y leje Uy, a un, me coa, eh, ay, ya, va, y cuel, ma Upeis a llave, 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 ya, va, y cuel, ma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!